Bueno, esta muestra es un recorrido visual por la vida de Cortázar. La muestra pertenece a la Biblioteca Néstor Kirchner. Bueno, hace muchos años que la tenían como guardada, como olvidada, y en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Patrimonio y desde la Dirección de Bibliotecas, hemos hecho la curaduría con la gente, con el equipo técnico del Museo Tello, y a partir de ahí, la idea es que se quede el mes de abril acá en el museo y después recorra los museos y las bibliotecas de la provincia. Cortázar es una figura muy importante de la literatura, acompaña muchos espacios dentro de la provincia con sus obras, dentro de las bibliotecas, nosotros trabajamos con 109 bibliotecas que están dentro del sistema bibliotecario provincial, que depende directamente de la dirección de bibliotecas y museos. Y bueno, nos pareció que era el momento de ponerla en circulación, porque la verdad que es un material sumamente valioso, que representa muchos, muchos espacios, muchos momentos de la vida de Cortázar y es necesario que todos conozcan sus distintas imágenes, que fueron, bueno, parte de su vida, obviamente. Bien, y entonces se hace una invitación también para las escuelas, para los rionegrinos y las rionegrinas, porque bueno, si bien, como decías, forma parte de la literatura que trasciende y que uno de los, digamos, de los libros más icónicos de él es Rayuela, donde siempre es una de las lecturas que está como muy presente, sobre todo en la etapa de la adolescencia también. Sí, la verdad que sí, y bueno, es el libro que vas a encontrar, Rayuela, en todas las bibliotecas de la provincia y del país. Así que, nada, la idea es que se quede todo el mes para que las escuelas puedan asistir en los diferentes horarios. Nosotros tenemos un horario pautado que es de 8 a 14, pero en el caso de que alguna escuela tenga la intención de venir por la tarde, bueno, se comunican y ampliamos el horario, obviamente, porque para eso estamos, para dar el servicio a la comunidad.